Bueno, este vlog puede ser un tanto especial porque sé que hoy lanzan los... Bueno, salen las reservas de los nuevos iPhone. Mucha gente, si lleváis tiempo comprándolos, sabéis de los problemas que pueden ocasionarse. ¿Qué problemas? Pues básicamente que intentes comprarlo, comprarlo, comprarlo y cuando quieras comprar tu modelo ponga, no agotado, sino que ya no te lo entregan el día de lanzamiento. Y sé que mucha gente, tenéis mucha prisa, prisa pues porque queréis probarlo ya y lo queréis el día del lanzamiento. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues que seguís persiguiendo tiendas. De la tienda oficial paséis a las tiendas correspondientes. Aquí en España, a Mediamarca, al Corte Inglés, al Carrefour, a las tiendas de compañía de teléfonos. Es verdad que cada vez es más fácil comprar un iPhone y tenerlo en el día del lanzamiento. Pero depende mucho de los modelos y de la capacidad de ellos. Luego, lo que muchos buscáis cuando ocurre lo siguiente, buscáis en todos los sitios y ya en ningún sitio os garantizan la fecha de lanzamiento, que en este caso es el 22 de septiembre, viernes. ¿Qué hacer en ese momento? Pues hay un truco, un truco por llamar de alguna manera, un consejo que suele funcionar siempre. El tema es que tengáis Apple Stores cerca de vuestra ciudad y si es así, presentaros el día del lanzamiento lo más temprano posible y ahí con bastante seguridad podréis coger ese iPhone que buscáis con esa capacidad que queríais. Casi siempre digo porque estamos en una renovación con una novedad importante que es cambio de diseño y seguramente haya muchas más ventas online de las que habría en otros años. También el mejor consejo que os puedo dar es que no tengáis prisa por tener los iPhone. Antes o después, ya sea en una semana, en dos, en tres, en un mes después, los vais a tener. Yo sé que está muy bien eso de ser el primero, de probar las cosas el primero, pero a veces no merece la pena porque vas a perder tu tiempo, a lo mejor tiempo muy valioso en buscar algo que a lo mejor finalmente no lo encuentres. Así que la paciencia siempre es lo mejor. Venga, vale, la paciencia no es lo tuyo. Entonces, cuando la paciencia no es lo tuyo, ¿qué puedes hacer? Pues hay otra serie de consejos que también funcionan bastante. Es que en el mismo día de lanzamiento, aunque estés por allí y no tengan y te digan que no van a tener, a última hora se suele caer gente y siempre queda algún dispositivo disponible. Es simplemente esperar y quizás con bastante seguridad en las tiendas centrales y más grandes tengas esa opción al final del día. Porque piensa que en las tiendas oficiales no se reserva. Quiero decir que si tú vas a comprarlo y no lo compras, siguiente. Luego, por supuesto, tened claro, no vayáis a las ventas de segunda mano o Wallapop y compañía. No porque no podáis ir, es que las ofertas que va a haber es de gente que ha comprado varios y que quiere hacer reventa y que quiere sacar dinero por los movimientos o que lo han cogido de casas de teléfonos a más baratos y los van a vender más caros igualmente para sacar dinero. Pero eso, fijaros, y cada uno sabe lo que se quiere gastar o lo que no se quiere gastar. Otra pregunta que me he hecho mucho y viene bien para el blog es ¿Apple miente con las ventas? No lo sabemos, pero muchas veces los iPhone entran agotados. Cuando digo agotados es que pierden el orden de lanzamiento y avanzan en el tiempo. ¿Será así? De los que estáis aquí, ¿cómo habéis comprado el iPhone? ¿Dónde lo habéis comprado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no habéis hecho? Quiero escuchar muchas historias, porque de muchas historias siempre salen cosas muy divertidas. Bueno, pues vamos a acabar este blog, hasta aquí hemos llegado. Hoy he cambiado del Xperia 1.5, ahora estoy con algo que pesa mucho. Pero también quería dar y probar la máxima calidad. De hecho, no estoy estabilizando, está sin estabilizador, pero lo deberíais de ver perfectamente estabilizado porque estoy utilizando el Catalypt Browse. Así que luego me decís en comentarios, ¿habéis llegado hasta aquí? ¿Si iba estabilizado o si os mareaba por otra parte? La semana que viene, en cuanto quiten el embargo, os prometo muchos contenidos del iPhone 15 Pro Max, el Pro y el básico. Ya veré cómo me los reparto, porque tampoco es que tenga mucho tiempo, si es suficiente. Pero no es tan fácil cuando tengo que ponerme de manera dedicada y sabéis que a mí me gusta hacerlo todo al detalle que pueda, siempre. Luego, otra pregunta y muy fácil de explicarla. ¿Qué capacidad de almacenamiento me cojo para los iPhone? Si tenéis un iPhone anterior, ver hasta dónde llegáis y ver lo que queréis hacer. Yo siempre recomendaría un punto intermedio entre lo que tenéis ahora y lo que os gustaría tener. También el precio, sabéis que sube mucho, son los precios de Apple. Pero siempre quedaros ahí. Aún así, os doy mi ayuda a decirme lo que vais a hacer y en comentarios os prometo aconsejar lo mejor posible. También estoy con un micro dedicado que espero que se esté portando bien, que me cura bien el tema del viento, que hace viento, que se escuchan los sonidos base y que quede muy bien incrustado. Así que los vlogs siempre los uso un poco para las pruebas, pero también para tener esos momentos que en los vídeos más controlados no tendría. Aquí os dejo que fluya, que os cuento todas las cosas. En este caso creía que era importante contaros un poco las experiencias de venta y de compra que tiene Apple y los iPhones siempre en cada generación. ¡Venga, hasta pronto!